La Puedo La Puedo Mi carnaño va ni un lado, ese nunca me ha fallado Junto nos tocó sufrir, y más el da y por fin Siempre bien vitaminado, color blanca de mi agrado Billetes verdes por mil, he hecho un lado a repartir Agradezco lo que hace por mí Mi tío Yojo con usted, Dalí ¿Por qué no me deja abajo? Yo de Culiacán a la finiquera, mi compañero Compa Tomate Compa Lucío Camacho Con el acento golpeado, con los guaraches cruzados Alegre me van a ver, y de platicador y al cien Por la W el mercado, Washington lo trabajamos Dos hermosas mis bebés, rubia y morena también Cero bronca, no somos así La amistad es mejor por aquí Me la navego contento Con una güerita a un lado Mi debilidad las amo La verdad de Dios que sí Las consentidas pa' mí Saludos a mis hermanos Ya saben pa' todos estamos Y agradezco mi existir Por mis viejos ando aquí Compa Naro estamos pa' servir A como toca, toca vivir Pariente aquí ando al chingazo Pariente aquí ando al chingazo Pariente aquí ando al chingazo Y agradezco miớ